¡Mamita! El árbitro, que era la noticia de hoy, allí está el ganador del sorteo, Mauro Vigliano, allí está, 39 años, va a ser su primer Superclásico, le ganó en el sorteo a Diego Aval, el otro candidato. Mañana, una curiosidad, Mauro Vigliano dirige Old Boys Sarmiento, es decir, de la B Nacional al Superclásico. ¿Quién es Vigliano? Mauro Vigliano es hijo de Jorge Vigliano, el que está de negro adelante, un árbitro de los 80, estas fotos de la revista El Gráfico, y el que está al lado de Celeste es su hermano, Paulo, que también dirige en el ascenso, así que es un bien de familia, la familia Vigliano, Mauro, es el árbitro del Clásico para el domingo. Vamos a hablar de River, líder y único invicto, juegan los mismos 11, Banquioni, como lo dijimos, está convocado a la selección. ¿Qué pasa con Boca? Vamos a ver con Boca, está en la posición número 11, a 8 puntos de River, hoy Gago y Chávez tenían algunas molestias, pero van a jugar. A Rua Barrena va a repetir el equipo, pese a que hoy probó con el Chiqui Pérez en defensa, juegan los mismos 11.